¿Qué es la seguridad ciudadana? Tratar de controlar el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, de igual forma el trabajo articulado, organizado, con una comunicación fluida entre el serenazgo, la policía municipal, la policía nacional de Perú, pero con la presencia de un fiscal. Yo creo que con todo ello podemos combatir en alguna forma la delincuencia aquí en Chimbote. Bueno, en primer lugar hay que regular el parque automotor. Aquí hay unidades móviles que realmente ya han terminado su ciclo. Carros muy anticuados que emanan gases tóxicos, lógicamente contaminan la ciudad. De igual manera planificar mejor la red vial, porque me parece que no solamente Galvez, Pardo y Bolognesi sean las avenidas donde tengan que estar congestionándose constantemente. Eso obedecerá a un reordenamiento vial, pero a partir de la concertación con los mismos propietarios de las unidades móviles. Bueno, en cuanto a la salud, nosotros pensamos de que aquí hay una población que a pesar de que existe el CIS, creemos que no es suficiente. Se tiene que tratar de universalizar el CIS, la municipalidad se encargará de crear postas médicas y por supuesto el tratamiento ambulatorio también de todas las enfermedades. La prevención es fundamental para nosotros y vamos a trabajar en ese aspecto. En cuanto al medio ambiente, usted sabe que la contaminación fundamentalmente está dada por la Bahía del Ferrol, que viene siendo contaminada durante más de 40 años, y que las autoridades que han pasado nunca se han preocupado. Ahí se afecta, la afección es a más de 30 mil familias que viven en la zona de la Plaza 28 de Julio hasta el 27 de octubre. Eso de la defensa ribereña también es bueno, pero no es la solución al problema. ¿Cuáles son sus principales propuestas en cuanto al tema de generación de empleo? Bueno, la generación de empleo, realmente, en cuanto a la generación de empleo, yo creo que les decía que hay una gran informalidad en nuestro medio, vemos ambulantes por todos lados, es que con la caída de Álvarez, realmente mucha gente se quedó sin trabajo. Hay un 64% de la población que trabajaba en construcción, están sin trabajo. Esos hogares están saliendo y se le ve por las calles en la venta informal, de todo tipo de artículos. Entonces, a ellos tenemos que formalizarlos. A esa gente que está ambulando con su negocio, tenemos que formalizarlos. Y nosotros creemos, ese elefante blanco del mercado mayorista que se ha construido y no tiene uso durante tantos años, ahí se les puede acoger a estos mercaderes ambulantes. Entonces, yo pienso que por ahí va. Lo otro, en cuanto a generación de empleo, no perdamos de vista para nosotros, esencial, primordial, la bocatoma de chinecas, chinecas con bocatoma compartida, ¿no? Entonces, eso para nosotros va a generar en el futuro 30.000 hectáreas más de terreno y al mismo tiempo son 20.000 por lo menos empleos que se van a conseguir. Bueno, la corrupción, ustedes saben, reventó a raíz del gobierno regional último. Entonces, el problema que nos preocupa a nosotros es que la corrupción viene desde los niveles más altos, ¿no? Hoy se está comprobando. Los noticieros nacionales no nos engañan. Cómo hay encubrimiento, cómo hay visos de impunidad desde las principales autoridades, llámese Fiscalía de la Nación, la Corte Suprema, el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, es un tema que preocupa realmente. Nosotros estamos porque, como autoridades, debemos transparentar nuestra gestión edil. Nosotros nos comprometemos a rendir cuentas de todos nuestros bienes y nuestras rentas anualmente a la población a través de los cabildos abiertos. Fundamentalmente, creo que es la imagen, es la percepción de la gente, quien tenga que tener confianza en el candidato. Hoy, de repente, no se votará tal vez por algunos puntos del programa, pero más se va a votar por el candidato que ofrezca realmente una garantía en cuanto a honestidad, en cuanto a honradez.